Hola, hoy vamos a ver cómo desactivar los clics en ULFON ARMOR 17 PRO ¿Qué son los clics? Vamos a entrar paso a paso en ajustes y luego en sonido pero no voy a comentarlo porque entrando en esas aplicaciones vais a oír los clics, son todos los sonidos al tocar por ejemplo, cuando tocamos a los botones de navegación cuando tocamos una de las aplicaciones, pestañas cuando entramos en una de las aplicaciones a veces también cuando escribimos un mensaje, etc. entonces todos los sonidos que se producen cuando tocamos una parte de pantalla o los botones, etc. son llamados clics y a veces no sabemos cómo desactivarlos entonces voy a entrar en ajustes y sonido donde los vamos a encontrar y vosotros, bueno, intentad a oír esos clics, por favor no estoy segura si lo podéis oír, pero sí, cada vez que toco puedo oír un clic y eso es bueno, para encontrar los clics tenemos que entrar en avanzado bajar y toda esa parte con los botonitos que veis son llamados clics bueno, tonos del teclado se producen cuando escribimos un mensaje y tocamos las letras desactivamos sonido de bloqueo de pantalla cuando pulsamos ese botón para bloquear la pantalla desactivamos vibración y sonidos de carga cuando se empieza la carga de batería desactivamos sonidos al tocar son esos sonidos que se producen cuando tocamos botones de navegación botones de ese tipo aplicaciones, etc. desactivamos y silencio voy a volver no podemos oír nada silencio ¿qué más tenemos aquí? lo último vibración al tocar la pantalla no es un sonido no es un clic pero sí está en esa parte entonces también lo comentamos podemos desactivar vibración al tocar o no pues podemos activar cualquiera de las opciones que queremos dejar o no todo depende de vosotros pulsamos y ya se guarda es todo muchas gracias por ver este tutorial